Hoy venimos al concierto de la Academia 15, sí, 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 todos sabemos que los niños saben mucho de música, pero lo que no sabemos es qué tanto saben los niños de geografía. La capital de Coahuila. ¡Saltillo! ¡Saltillo! Corre, voy, deprisa empieza el juego de alcanzar, te frena. No es precisamente que yo sea super y más.